¡Bien! Nicolás Navarro, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo se explica ese vínculo entre la selección Argentina y Argentinos Juniors? Porque hay tantos nombres que se vinculan y vos sos uno de ellos. Bien, yo por lo menos arranqué cuando era chico, en sub-15 los primeros entrenamientos. Argentino siempre era proveedor de la selección en las juveniles. Teníamos en esa época buenas categorías de juveniles y siempre, siempre. La selección venía a todos los partidos nuestros inferiores porque siempre alguien se llevaba tanto a novena, a la octava, a la séptima cuando ya arrancó el sub-15. Sos campeón del mundo juvenil en el año 2005, medalla olímpica de oro en 2008. Momentos importantes para el fútbol argentino y tu nombre está ahí. Sí, la verdad que sí. El viaje ese teníamos equipazo. El primero era en Holanda, en 2005, cuando ya iniciaba el furor un poco de Messi. Ya en el 2008 otro plantel, el plantel más consolidado porque las Olimpiadas te dejas llevar tres mayores de 23, que en su momento eran Riquelme, Bacherano y Nico Pareja. Pero ya Messi en esos tres años, del 2008 al 2005, ya que de hecho había arrancado ya jugando con mucha más continuidad que la del 2005. Éramos todos más chicos. Checho fue contemporáneo de Diego Armando Maradona y bueno, vos fuiste contemporáneo de Messi. Sí, fuiste campeón con Messi. Dos veces, no creo que haya muchos que puedan decir eso. Y los del Barcelona, leí 30 veces. Sí, la verdad que sí, increíble. Como te decía, en el 2005 era un chico que andaba muy bien, que venía al Barcelona, no se le daba la importancia a lo que era ni hablar del Messi ahora. Pero ya era un proyecto que tenía España y el fútbol argentino. Sacaba diferencia, pero imagínate que cuando arrancó el torneo no era titular, que era Cachete y Pablito Vitti. ¿Te penetiaba a Messi un poco? ¿Le atajabas alguna? Imagínate que se fue hace casi 20 años, ni me acuerdo mucho de los mundiales. Pero ya en el 2018 ya era una figura internacional mucho más consolidada, tanto todos los que estaban ahí y él. ¿Da la casualidad o no? Porque argentino está vinculado con argentinos justamente que hay nombres que estuvieron en ambas elecciones y tuvieron pasado por argentinos. ¿Quién es un Barroso en el 2005? Cacheteado, Hernán. Julito Barroso, sí. Rosa Prosper y tuvo mucho tiempo en la selección de mi categoría. También Lucas Viglia, en el 2005, en el 2008. Bueno, Nico Parejas también lo mencionaste. Nico Parejas. Juan Román Riquelme, que salió de argentinos. También. El Checho como técnico, evidentemente hay un vínculo. Diego Maradona nos acompañó en esas Olimpiadas. También se me hicieron el mundo, claro. Nos acompañó en semi y en final, por afuera del cuerpo técnico, pero nos acompañó esa semana, estuvo con nosotros en Beijing. Y a veces entrenaba un poco los arqueros, pero acompañó mucho al plantel. O sea, ¿te pateó Diego Armando Maradona? Pateaba, sí, sí. Andaba muy jodido a la rodilla, me acuerdo, en esa época. Muy jodido, antes de las operaciones que tuve, pero acompañó todas las semanas, estuvo con nosotros. Imagino le tapaste alguna, Diego. Es para acordarte la medalla también esa de Checho. ¿La traje a Messi, la traje a Maradona, algún entrenamiento? No era parte del cuerpo técnico, pero fue como era él que viajaba cuando se enteraba que jugaba algún argentino en el mundo. Y esa semana nos acompañó bastante. Eso es un arquero histórico para argentinos, Nico. No sé si sos consciente de eso, porque fuiste una venta directa al fútbol europeo, al Napoli, te fuiste muy chico, pero esa venta de argentinos a Italia no se da mucho en la historia de nuestro club. No, no, lo sé. Sí, lo sé y agradecido a todo lo que me dio el club. Estuve, creo que los seis años, hasta los 21 que me fui. Después, como la vida me tocó volver, siempre mi sueño era terminar, viste, el fútbol no sabes cómo es y no pude terminar o volver, pero mi sueño era terminar mis últimos años, seis meses en Argentina. Pero sí, mi vida futbolística aprendí todo del club. Acompañé al club en su progreso, porque el club tiene un progreso muy importante que lleva muchos años. Recuerdo de cuando era muy chico, el club era un club muy de barrio, le faltaba mucha infraestructura. La cancha no estaba, el predio de entrenamiento no estaba, era todo mucho más a pulmón de lo que es el club hoy, que es un club modelo. Te quería preguntar por esos comienzos. Parque, primero, ¿cómo llegás a argentinos? ¿Qué nombres te vienen a tu cabeza? ¿Qué momentos, qué maestros tuviste? Y Oscar Refojo, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Después, como vos nombrabas a Julito Barroso, Gonza Prosperi, Lucas Villas. Después, ni a la 84 ni hablar, que era una categoría arriba nuestra, creo que si te nombro los 11, los 11 llegaron. ¿El 84? Lucas Barrio. Lucas Barrio, Piculici, Nico Pareja, Hugo Colace, Matías Córdoba, Leonel Núñez, Sebastián Brunet. Hay un montón, 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 llegaron casi todos. La categoría nuestra, de la época de Marcelo Romano y Gustavo Quintero, soy el técnico que está en Chile. Rodrigo, un profe muy bueno, y Roberto, que hoy es el profe de Racing. Toda esa camada era como que todos eran buenos jugadores, buenos profes, buenos técnicos y toda esa camada hoy creció toda. La mayoría llegaron, que es muy difícil, una categoría te llega uno con muchísima suerte y no se mantiene. Y nosotros llevamos un montón de nuestra categoría. ¿Nino Spilinga? Nino, Nino es lo más grande que existe. El amor incondicional, una persona que me ha componido durante toda mi carrera, en argentinos y fuera argentinos. Era la persona que estaba en Italia y me llevaba un mensaje el lunes. Cuando jugaba en San Lorenzo me llevaba un mensaje el lunes, martes, me consultaba cómo fue mi partido, qué me faltaba, qué no me faltaba. Sentía que sigo hablando, que es un ícono del club y fue una persona que siempre cuidaba a los arqueros. Ni hablar cuando no teníamos. Cuando éramos muy chiquitos, que siempre el club cambiaba de lugar de entrenamiento, no había mucho material como hay ahora. Los entrenadores antes eran distintos. Él siempre acompañó y cuidó mucho al sector de arqueros. Te quiero preguntar por esa experiencia en Italia, porque jugar en Napoli saliendo de argentinos, Maradona, es súper especial. Re contra especial. Creo que pocos pueden hablar de la situación de argentinos, Napoli y Maradona mejor que vos. Y yo llegué a un Napoli en construcción también. Había ascendido hace dos años después del problema que lo habían bajado a la sede. La verdad que sí, fue un sueño para mí. Pensé que yo tenía nada más que 22 partidos en primera y cuando me llaman para decirme que iba al Napoli, estaba en primera, estaba en la B. Era muy chico, no sabía mucho la liga italiana en esa época, no se miraba tanto. Y llegar a un club donde había hecho historia, el jugador más importante de la historia en su momento. Yo digo, porque es difícil siempre compararlo a quién fue el mejor de los dos. Y ser argentino, la gente te trataba de una manera distinta por todo lo que él había dejado ahí. Era increíble. Y después cuando volvés para la Copa Libertadores, para jugar Copas Internacionales, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué se planteaste en argentinos? ¿Tuviste la oportunidad de volver? No pudiste terminar la carrera, pero sí tuviste... Yo fui a River, que no tuve un buen año, y me acuerdo que tenía la oportunidad de volver a argentinos y a Racing. Y siempre la cuento porque Marcelo Gallardo a mí me da el consejo de volver a Argentinas. Me dice, vos tenés que volver a un club donde te lleguen más, donde vuelvas a ser protagonista. Y no un equipo como Racing, que te puede pasar como en River, que te llegan una vez y si no sos protagonista, la culpa es del arquero. Entonces me dio la oportunidad, la diligencia de volver. La verdad que me ayudaron mucho en ese momento. Y tuve un muy buen año de vuelta, que volví a tener una venta a Turquía. La verdad que fue un año muy bueno. Una copa muy rara. Nos había tocado un grupo de la muerte, Fluminense, Nacional de Montevideo y la América de México. Éramos boleta e hicimos unos primeros tres partidos excelentes. Ganamos dos, empatamos uno con siete puntos. Ya casi estábamos adentro. Y tuvimos los tres partidos nefastos. Estábamos casi, pero la realidad es que para nosotros hicimos una copa muy buena. El club empezaba a jugar torneos internacionales. Después los volvió a jugar, pero para esa época era muy buena. Para volver al centro de esta nota, ¿cómo explicas ese vínculo que hay en argentinos que se hace llegar de jugadores a la selección argentina en juveniles, en mayor, que sean campeones también? Es muy particular. Yo creo que fue un principio, bueno, mucho antes, pero la época de Ramón Madoni yo creo que para argentinos fue muy buena. Creo que no hay un misionario con el hecho de los juveniles como él y todo lo que acompañaba a lo que era Parque en su momento antes de pasar a Boca. Y eso creo que fue muy importante en la etapa de argentinos porque ahí le brindó muchísimos jugadores. Claramente las estrellas vienen antes de la época de Sorín, el Checho, el Vici, el Diego, Redondo, Gancedo. Hubo muchas, pero después hubo unas camadas buenas que fuimos a Europa, muchos chicos jóvenes. Pero creo que Ramón Madoni hubo un lapso en el medio donde aportó mucho a argentinos que ayudó a que salgan tantos chicos juveniles. Te vuelvo a repetir, argentinos tenían inferiores. Nosotros sabíamos que todos los años salía campeón uno o dos de la novena a la cuarta, que no era poca cosa porque no tenían el presupuesto de Boca, ni de River, ni de infraestructura y argentinos siempre sacaban jugadores. Toda la vida le dio a argentinos de comer a la selección. Te quiero aprovechar también para preguntarte por el estadio nuevo que se viene. Contabas que vos estuviste de muy chico ahí cuando se inauguró y ahora está por cambiar el Diego Armando Maradona. Se viene algo nuevo. ¿Qué palpitás? ¿Qué te parece que te cambia? Sí, te contaba que no sabía mucho, que viví solo en las redes sociales, son renders. Me tocó una inauguración que costó mucho hacer el estadio. En esa época la dirigencia hizo el estadio con mucho esfuerzo y me acuerdo que fui uno de los que lo inauguré. Tenía tan solo 16 años y jugamos un partido con River. Yo me acuerdo que fui al banco, ¿no? No sé quién atajó. No sé si Sanzotti atajó ahí. Y para la época tiene que haber sido. Sé que el gol de la gata Fernanda. Me entré faltando 20 minutos y me estadio lleno, un nerviosismo. Yo estaba en la selección y creo que jugaba en sexta división o en séptima. Y ya estaba muy cerca de entrenar con el plantel, entrenaba a veces. Y el haber jugado un rato, un nerviosismo. Y nos tocó estar en esa etapa, en esa pequeña etapa para el club fue tan importante. Ahora, el nuevo no vi mucho, te decía, pero es muy importante, tanto para argentinos como yo siempre digo para el fútbol argentino, que se renueve el estadio como hizo River, ahora argentinos, que le podamos ver si es que realmente viene el Mundial al día de mañana acá, que podamos estar a la altura del mundo en lo que es estadios. ¿Que está argentinos en el Mundial 2030? Sí, sí, es por eso que esté argentinos y que puedan renovar los demás canchas que, por ejemplo, sé que la de River la están renovando, el Estadio Único, la de Estudiantes de la Plata, que esté la de Argentinos, la de Santiago del Estero, por ahí alguna de Córdoba, que se vayan renovando para que nosotros podamos también estar a la altura de lo que es un Mundial. Te queremos dar, Nico, en forma de agradecimiento, este hermoso vino de la Produría, Club de Vinos, para tu colección. Bueno, gracias. Sabemos que lo disfrutás y te va a venir espectacular para que tengas. Gracias, eh, muy lindo, mira qué linda. Para que disfrutes. Lo voy a tomar, che. Muchas gracias, Nico, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.